Más información www.abraham.com ¿Cuánto viste? Se ha comido 6 6 y el ¿Y de cuánto llevas? 3 ¿Tienes hambre? Ángel ¿Tienes hambre? ¿Te robaron con dientes? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Filipinas? ¿Tienes hambre? ¿Tienes al canal ahorita? ¿Cuándo es el otro? ¿Cuándo es el otro? Los dos compañeros Los dos que se matan ¿Con la mano? ¿Tienes una tienda? Tienes una tienda Tienes una tienda Tienes una tienda Yo bebé Te estoy diciendo ¿Tienes una tienda? ¿Estamos aquí? Ok, por eso es ¿Estamos volviendo a la turquía? Sí Vamos a ir a Facebook ¡Oh! ¡With Coach Millich! ¿Puedo explicar un poco de esta película? ¡No, patadón! ¡Vamos! 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 Pregúntale cómo se me ve Pregúntale, yo me lo quito ahora mismo Yo te estoy diciendo Tú lo vas a ver cuando voy a hablar ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Y la cara también! ¡Vamos! 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 ¡Eso no se ve todos los días, mi gente! ¡Uno tiene que aprovecharlo! ¡Vamos! 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 esta historia pero no se ha logrado las ahora 3, 2, ¡Action! pone el zap, hit el cámara 70 60 40 30 12 11 10 9 8 6 5 6 5 6 7 8 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 16